Bienvenidos a Versedil Sports. La sorpresa del día ha llegado desde Alemania con la derrota del Bayern Múnich. Por la jornada 2 de la Bundesliga, el Hoffenheim ha goleado 4 goles por 0 al equipo bávaro. En España, el Atlético de Madrid ha goleado 6 goles por 1 de Granada por la jornada 3 de la Liga Santander. El uruguayo Luis Suárez ha marcado un doblete en su partido de debut con los colchoneros. El Barcelona también ha hecho lo propio frente al Villarreal en el Camp Nou y ha ganado al submarino amarillo 4 goles por 0. La joven promesa Ansu Fati ha marcado un doblete. En Italia, Roma y Juventus han quedado en tablas con resultado final de 2 goles a 2. Cristiano Ronaldo ha marcado un doblete. Y en el segundo gol el portugués ha vuelto a deslumbrar con un salto para anotar de cabeza. En Francia, Mauro Icardi anotó un doblete en la victoria como visitante del PSG ante el Reims por la jornada 5 de la Liga Francesa. Y volviendo a España, algo curioso ocurrió en el partido del Atlético de Madrid frente al Granada. Resulta que Winamás, casa de apuestas francesa, es el patrocinador oficial del Granada SF. Sin embargo, la casa de apuestas ha publicado un curioso tuit donde muestra el supuesto mapa de calor de Joao Félix en su juego contra el equipo de Andaluz. La imagen, bastante ofensiva por tratarse de una empresa seria y patrocinador principal, ha traído mucha molestia en el Granada y sus aficionados, los cuales de inmediato exigieron respeto a su equipo sin importar la derrota. El Granada CF exige disculpas públicas y rectificación inmediata a Winamás Deportes por su hiriente e irrespetuoso tuit hacia el club y sus aficionados. Así mismo nos reservamos emprender las acciones oportunas en defensa de los intereses de una institución con 89 años de vida, exigió el Granada a Winamás que incluso tiene su logo en la camiseta del equipo. Isidmus Coleman, capitán del Everton, volvió a destacar a James Rodríguez que en la victoria ante el Crystal Palace, filtró un balón para que el lateral asistiera a Calvin Leeuwen. En el primer gol del compromiso, el irlandés destacó la técnica de James y la importancia de su presencia en el nuevo proyecto, es la primera temporada completa de Carlo Ancelotti a cargo y él sabe lo que quiere, los nuevos jugadores han encajado sin ningún problema, los jugadores de calidad se dan tan rápido y se nota con los tres muchachos que fichamos, James es un jugador de primer nivel, él logra resolver la jugada con un solo toque de calidad, es fantástico y es genial tenerlo con nosotros, he jugado con muy buenos jugadores, pero James está allá arriba, comentó el capitán del Everton. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete al Everton Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta, hasta pronto.